...por cinco minutos para que las y los diputados procedan a la votación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para... ...seis votos en pro, ciento veintinueve... ...sonido por favor a la curul de la diputada Benavides Lozano, si son tan amables el personal de apoyo... ...es un mercado para los narcos esto, y entonces si lo hace legal, siento que bajaría, sabe, le quitaría un poco más de peso a eso, a esa delincuencia que hay ahorita en México.